México, 200 años de libertad, cultura y trabajo. El 5 de marzo de 1825 se promulgó la Constitución del Estado de Nuevo León. Fue la primera constitución local promulgada en un Estado mexicano después de consumada la Guerra de Independencia, fijando que su forma de gobierno será republicana y popular, además de garantizar la abolición de la esclavitud, la seguridad y el derecho a la propiedad privada. 1810-2010, Bicentenario de la Independencia de México Estado de México